Muy buenas, amigos y todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos genial, súper bien, Maxi Power tope guay y nada, y bueno, vacas, callaos, coño, hostia ya, y nada, y lo que hay que hacer es seguir, es seguir, hombre, es seguir aquí, currando, pues como Dios manda, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una casita de trabajo, lo vamos a hacer ahí, porque vamos, claro, lo he hecho fuera de cámara, os enseñaré ahora lo que he hecho fuera de cámara, ¡ay, que me caigo! Os enseñaré lo que he hecho fuera de cámara, y bueno, a ver qué os parece, ¿no? A ver qué os parece, tampoco creo que me respondáis, pero bueno, no pasa nada. La cosa es que he hecho ahí unas escaleras, he acabado de poner ahí las cosas, ¿no? Y bueno, he hecho esto, ¿vale? Ya está, básicamente, esto no es lo más importante, porque lo más importante es eso que he hecho ahí, que, bueno, pues he hecho aquí cosas que ahora os voy a explicar, porque son cosas golfas, son cosas guays, molan, ¿vale? Pero bueno, molan, pero claro, ¡uapa! Yo sigo con la búsqueda de los diamantes, ¿vale? Vale. Vale. Esto, vale. Edu, por favor, ¿puedes dejar de decir? Vale, tío. Estoy todo el reato, todo el reato, todo el reato, rato, diciendo vale, y me estoy poniendo muy nervioso. Así que, bien, a ver, esto vamos a coger el lápiz lazuli, no sé si voy a coger aquí, perfecto, pero, ah, que no, que, que no me vale, que no me basta, así que, ah, hostias, pues vaya F en el chat. Sinceramente, una puta mierda, así de claro. Muy bien, aquí lo tenemos esto, luego la redstone, lo vamos a poner por aquí, bueno, esperad un segundo, a ver, la redstone... Tampoco. Esto es, esto es, esto es una paradoja del mundo, ¿no? Vale, venga, vamos. Estoy, estoy hasta los cojones de decir, vale, os lo prometo que es que no puedo evitarlo. Digo más veces, ¿vale? Que, 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 no sé, impresionante esto. En fin, lo que tenemos por aquí, voy a dejar esto, y una vez que ya tenemos esto, lo dejamos todo así, todo golfito, todo guapo, y creo que, eh, no tendríamos, no, no tengo nada así que, en fin, bueno. Claro, esto, pues, lo tendríamos que dejar un poquito más golfo, más golfete, pero de momento lo vamos a dejar así. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí tenemos una especie de muralla muy fea, muy fea, voy a, voy a hacer una prueba, voy a hacer una prueba, a ver, voy a hacer una prueba para acá. Bueno, menos de una piedra. Y, como podéis ver, es una especie de muralla, sí, que he dicho, venga, lo voy a hacer esta vez a lo guay, pero voy a necesitar mucho material, y lo voy a hacer poco a poco. Lo voy a hacer poco a poco, y luego la parte de arriba ya veremos cómo la exponemos delante del mundo, del mundo, del universo. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser una mesita, perdón, una casita de construcción, donde vamos a hacer nuestra sala de operaciones. Así que necesitamos un poquito el allanamiento de esta zona. Bien, perfecto. Necesitamos allanar el terreno por aquí, y... Vale, se ha roto. Eso es importante, porque la cosa va cogiendo forma, y me gustaría que fuese algo, pues, como mi primera partida de Minecraft. O sea que, a ver, va a ser muy complicado, porque le eché muchas horas, fueron muchas horas de clase, de universidad, perdidas. Porque me quedaba yo detrás de todo jugando como un puto loco. Y la verdad que, bueno, que fue una pena, fue una pena que perdiese eso. Porque era una auténtica locura. ¡Wow! ¡Me cachis! Esto yo ya no me acordaba de esto. Vale, me encanta, me encanta, me encanta mi soberana inteligencia. O sea, yo creo que de pequeño me dieron el premio al tío más listo del mundo. Es increíble. O sea, básicamente, increíble. Es increíble. En fin, pues... Pues, ¿qué crees que te diga? Si nos ponemos así de chulicos... Si nos ponemos así de chulos, pues ya, de paso, lo que hago es coger... Y hacerlo, ponerlo todo de piedra. Y así, pues, me llevo este material que me gusta mucho. Es sexy, es un material bonito. Es bueno para la salud. Bueno, eso no lo sé. Pero tampoco es que importe en exceso en estos momentos de la vida. Efectivamente. Efectivamente. Vale, oh, por aquí, bien. Uep, no me lo... Hostios, no me jodas, tío. Bueno, pues, a ver. Está bastante claro. Esta zona la tengo que cerrar ya. Y una vez que tengo esto, voy a coger esto de aquí. Bueno, de todas maneras, no tengo hierro. Así que si no tengo hierro, no sé qué narices voy a hacer con mi vida. O sea, es que tampoco... Tampoco hay que ser un iluminado. ¡Ah, me cago en todo, güey! Venga, vale, ya voy. Vale, venga. Vamos por aquí, vamos a coger un par de palos, un par de cosas de estas. ¿Dónde está la mesa? Aquí está. Aquí está. Y voy a coger aquí un pico, dos picos, tres picos. Voy a... Siempre, siempre, siempre necesito. O sea, tampoco... Vale, voy a coger también una palusque por aquí. Y ya está. Así que ahora esto por aquí, esto por allá. Y creo que de momento nada más. Necesitaré, necesitaré un poquito de hierro. Aunque tengo hierro, bastante hierro para mantenerme, pues, unos cuantos de año. Tengo un... Bueno, tengo bastante hierro para mantenerme, para mantener mi vida. Esto aquí, 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 ¿vale? Perfecto. Bueno, este murciélago que haga lo que le salga De las alas, ¿sabes? O sea Es que me da igual ¿Sabes lo que pasa? Bueno ¡Anda, mira! ¡Guerris! ¡No! ¿Qué ha pasado, güey? ¡Ostras, tú! Esto ha sido increíble ¡Hola! No, si es que al final Si es que al final esto, esto es una fantasía, ¿eh? Esto es una fantasía, vamos Si voy a encontrar de aquí, o sea, voy a encontrar hasta en... Bueno, enmeraldas, de hecho, creo que esmeraldas ya he encontrado Me cago en la madre que me parió ¡Vámonos! Gracias por ver el video. 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 Y es que yo tengo que ver cómo coño bajo hasta aquí. Todo va a ser una fiesta. Esto es una fiesta, tío. O sea, ¿cómo coño yo pienso bajar? O sea, es que no se puede. Bueno, ya veré. Ya veré cómo lo hago. O sea, esto... Es que va a ser esto. Esto va a ser una fiesta. Tío, tío. No, eso es una falta de respeto. Lo que van a hacer es una falta de respeto muy grande hacia mi persona, tío. Esto no se puede permitir, hombre. Esto no es vergüenza, hombre. No, tío, venga ya. No me toques las pelotas, tío. Tío, tío. No me lo puedo creer. Que voy a tener que hacer un... Tío. Joder, hermano. Espérate, estoy por retrasar esto un poco. Sí, tío. Retraso esto a tomar por culo. Tomar por culo, tío. Retraso esto. Lo retraso ya a chupar el... Vale. Creo que creo que aquí voy a tener que quitar dos. Vale. Venga. Pues bueno, una vez que tengo esto, pues... Aquí. Parapapapapapapapam. Parapapapapapapapapapapapapapapapam. A ver, yo quería hacer un este de comandación de obras, ¿sabes? O sea, esto es increíble. Me está saliendo, no sé qué coño me está saliendo, pero esto es increíble. No puedo decir más, es increíble. Esto lo pongo aquí, tío. Vale, luego esto, que al fin y al cabo... Patapap, patapap, y patapap. Es que, tío, no me gusta. Esto lo voy a poner aquí, y esto lo voy a poner... Epa, ¿dónde estás aquí? El horno lo voy a poner aquí. Vale, y esto, aunque la pared este quede súper chill, lo voy a poner de piedra. Y esto... Vale, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. Chucho... 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 Necesito árboles, madera... Necesito muchas cosas. necesito muchas, muchas, muchas cosas, mis morros necesito muchas cosas y aquí obviamente pues necesito una escalera, para subir de toda la vida, así que si necesito escaleras para subir, pues tendré que hacer escaleras para eso, para subir así que lo que voy a hacer, voy a hacer aquí unos cuantos, unos cuantos de ahora, esto así y esto pues aquí una escalerilla, bueno entonces pues a ver, espérate, aquí unos cuantos de escalera a ver, 18 escaleras, yo creo que ya me he pasado me he pasado me he pasado vale hombre, si con ahora pues claro hombre, está un poco complicado porque con la cantidad de piedra que tengo pues quizá puedo hacer algo, pero no sé, no lo sé no lo sé, no lo sé, es algo un poco raro vale vale vale, a ver un segundo por fin voy a coger aquí vale así, vale bien y así vale no, pero es que no se no se nota la diferencia uuuh que me caigo no se nota la diferencia quiero otro tipo de escaleras quiero otro tipo de escaleras quiero otro tipo de escaleras pero también quiero otro tipo de escaleras porque a ver que le pongo yo porque le puedo poner esto de diorita no lo sé quizás así, ¿no? yo creo que va a quedar que está quedando uy, uy, que me he mado tío, venga ya, tío flipa, colega, chaval o sea, es que somos tontos o qué le pasa a ver bueno 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 le da le da estilo le da estilo no puedo decir que no le da estilo pero va a ser un poco matada ya va a ser un poco matada pero pero un poco bastante matada pero bueno es lo que lo que dice para lucir hay que sufrir, ¿no? pues dale vale pues esto de aquí lo voy a poner así ya me toqué la polla, tío eso soy igual creo que al rey de los tontos le tuvieron que hacer descuento por ser tonto si a mí me tienen que hacer descuento pues también por ser tonto, coño vale bien bueno pues ya sabéis más o menos ya tenéis una idea de cuál va a ser el proyecto habrá que poner aquí un techo un techico y aquí tenemos pues nuestra nuestra casa de comanda ¿no? de comandación de comandación aquí vamos a quitar esto uno y dos yo me voy a quedar la comandación aquí perfecto lo voy a poner yo de esta manera lo voy a poner aquí con esto de piedra tío porque me parece como un poco así un poco faltón un poco faltón esto es una falta de respeto al universo venga ¿dónde vas? fuera un poco faltón ¿no? sí bueno a ver esto creo que ya está ¿no? creo que más o menos ya lo vamos a dejar por aquí chicos lo vamos a dejar por aquí voy a dejar por ahí el móvil mientras contesto un par de dudas que he recibido de mis nenes bonicos me voy a ir al baños y a lo mejor grabo otro vale un besicu pa' todos los chicos